No te voy a morir La esperanza pierde Puedes ver Y cierto crecí tú Toma un beso de adiós Toma un beso de adiós Hombres de otra rampa Hombres sin ser hombre Hombres de otra rampa Hombres sin ser hombre Toma un beso de adiós Toma un beso de adiós La luz de sangre Lo engaño de hambre A nadie me importa el sur Ellos mienten y tú Toma un beso de adiós 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 La suerte es sangre, engaños de hambre A nadie le importa el suelo, no piensas en estudo Toma un beso de adiós Toma un beso de adiós Tu Dios me dio en africar Tu Dios me dio en africar Tu Dios me dio en africar Tu Dios, tu Dios Tu Dios me dio en africar Tu Dios me dio en africar